Este es un espacio de televisión y redes sociales que te trae información útil y de calidad para el mantenimiento, reparación y accesorios para tu vehículo. A partir de este momento, te invitamos a tomar nota de nuestros contenidos que se emiten en televisión abierta, redes sociales y más allá de nuestras fronteras en Costa Rica. Bienvenidos a Zona Automotriz. Zona Automotriz Estamos presentando Zona Automotriz Encuentra este contenido en el canal de YouTube Zona Automotriz Y con ustedes, nuestro equipo de investigación automotriz Y damos la bienvenida a esta nueva edición y como bien dicen Mario, después de la tormenta viene la calma. Por eso en esta edición le vamos a traer las recomendaciones que usted debe tomar en cuenta para revisar su vehículo luego que haya sido expuesto a esta inclemencia delta temporada. Bueno, también en la edición de hoy, no se muevan porque les vamos a presentar un lugar donde encuentra productos de pintura automotriz, pero también vamos a conocer a un artista, a un artista de la pintura en averógrafos. Estamos hablando de Senelia Royce. Más adelante verán a esta única mujer que hace pintura sobre el lienzo que es el vehículo. Pero por el momento, ¿a qué nos vamos ya? Bueno, vamos a ver las escenas de la edición anterior. Estas son las escenas de nuestra edición anterior. Usted está viendo Zona Automotriz Estamos recibiendo el nuevo inventario, ¿qué le traemos al público? Como pueden apreciar, ¿verdad? Estamos descargando todo lo que es el rubro automotriz, el vidrio. Y si hay algún amigo televidente que andaba buscando algún vidrio que no lo encontraba, pues ahorita tenemos variedad. Zona Automotriz Entre las notas interesantes de hoy hablaremos brevemente de la Harley Davidson, una motocicleta que ha mantenido su prestigio en los top 10 de las más bellas motos. Partiendo del gusto de cada jarlero, las motos pueden ser absolutamente personalizadas desde Milwaukee, Estados Unidos. Bueno, porque esta moto, recuerdo cuando yo la mandé a pedir a la fábrica, me pidieron mis especificaciones, mi altura, mi peso, así es. ¿Para dónde iba la motocicleta? También ellos adaptan la motocicleta dependiendo del país que la está comprando. En este caso, la motocicleta venía para Nicaragua y reforzaron el chasis de la moto. El velocímetro es en kilómetros, no en millas, y la motocicleta viene adaptada para un clima tropicalizado. ¿Cuáles son los beneficios al usar estos tipos de productos? Los beneficios de usar nuestra marca son que los motores se enfrían de una mejor manera, incrementan la potencia del motor. En el caso del aditivo Speed Shooter, es un aditivo que incrementa el caballaje o la potencia de las motos. Zona Automotriz Este programa es gracias al patrocinio de... Padilla Álvarez Laboratorio Diesel Soluciones El Guatuso Autopartes Managua Grupo Pacheco Soluciones Taller El Taxista Lubricantes Alemanes Likimoli Baterías LTH Repuestos Casapela Y Autoparadizas Nicaragua Somos una plataforma de redes sociales y televisión nacional Aprovecha nuestra audiencia cautiva, anuncia sus productos o servicios Contáctenos, somos Zona Automotriz Después de la tormenta viene la calma, nuestros vehículos probablemente hayan sufrido al pasar por baches, pasarse llevando sedimentos Y hoy vamos a conversar con el especialista Carlos Pérez de Casapelas Quien nos orienta, que debemos de hacer en el caso de que ya pasó la lluvia y nuestros carros deben de ser revisados Gracias Mario Definitivamente debemos de tomar en cuenta que después de que pasa la lluvia y todo este tipo de temporales que acabamos de pasar Hay que tomar en cuenta que en la parte inferior del vehículo se acumulan muchos sedimentos producto de la lluvia, producto de lo que el agua viene arrastrando en las corrientes Esos mismos sedimentos se van acumulando en la parte del freno, entre la campana y la zapata de freno, en las pastillas de freno y empieza a dañarte lo que es la campana de freno En el caso de los sistemas que usan campana, en el caso de los discos sucede lo mismo, el sedimento se adhiere a la pastilla de freno, te cristaliza la pastilla de freno y te daña también lo que es el disco de freno Entonces cuando nosotros recibimos esos sedimentos hay puntos específicos donde se acumula este sedimento de las corrientes Estamos hablando de la parte de los frenos, estamos hablando de la parte de la dirección y que otras cosas Las puntas de flecha en los carros de tracción delantera usan algo que popularmente le llamamos polvera Y muy probablemente en el paso de una corriente pudo haber chocado con algo o una piedra Se rompe la polvera y se introduce el agua dentro de la polvera y lava la grasa especial que trae la balinera de la punta de flecha Empieza a haber un desgaste prematuro al punto de que la balinera que vaya adentro en la punta de flecha se quiebra al punto de tener un accidente mortal Pues si no revisa eso después de la lluvia Bueno, muy bien Carlos, la recomendación entonces es revisar su automóvil después de cualquier vendaval, cualquier invierno o en el caso del huracán ETA Su vehículo pudo haber sufrido alguna introducción de sedimento o algún golpe que se fue en algún manjol o en algún vado de estas corrientes Pero bueno, nosotros vamos a hablar de esto más adelante Van a recomendar a nuestros amigos de Casa Pelas que hacer en caso de esta situación Mientras tanto continuamos con más de este programa Y mientras yo sigo degustando de este exquisito café desde acá, Café Las Flores Yo les invito a que vayamos a ver qué hay y dónde encontrar productos y servicios automotrices Ya regresamos con el tema de pinturas automotrices Autopartes Managua, una nueva forma de adquirir tus repuestos automotrices Ofreciendo a talleristas y público en general partes de vehículos coreanos y japoneses Con precios que hacen temblar a la competencia Venga y cerciórese de llevar lo que necesita y nada más Llámenos, consúltenos y te llevamos el repuesto sin cargo adicional Somos la capital de los repuestos Autopartes Managua, es fácil ubicarnos Taller de Amortiguadores El Taxista En su nueva ubicación te ofrece Servicios completos de reparación y mantenimiento de la dirección Y suspensión de tu vehículo Si oyes un ruidito o una flojedad Es momento de ir a Taller de Amortiguadores El Taxista Ya te diagnosticamos y te reparamos con un personal y herramientas adecuadas Con precios ni hablar Para nosotros, tu seguridad es lo primero Estamos en Facebook como Taller de Amortiguadores El Taxista En Centros de Servicio LTH Somos expertos en baterías Te ofrecemos Diagnóstico gratis con herramientas especializadas Instalación segura y confiable Verificación final para comprobar que tu batería cuente con el 100% de su vida útil Y registro electrónico de tu garantía con validez en todos los centros de servicio autorizados a nivel nacional Contamos con servicio a domicilio Solo llámanos y vamos de inmediato desde nuestra sucursal más cercana LTH Los expertos en baterías Llegó a Nicaragua la tecnología robótica mecanizada Grupo Pacheco Soluciones presenta el primer equipo en Centroamérica Capaz de fabricar sellos industriales en minutos y a la medida Generando soluciones hidráulicas ecológicas para todo el país El Grupo Pacheco, acostumbrados a resolver problemas en la industria Ahorrando tiempo y dinero en la fabricación de estas importantes piezas con calidad SKF Estamos aportando al desarrollo Grupo Pacheco Soluciones Operando en toda Nicaragua Taller Padilla Álvarez Laboratorio Diesel y Turbo Cargadores Expertos en diagnóstico y reparación de sistemas de inyección diesel y gasolina Actualizados con los nuevos software, equipos e información técnica a la par de los avances tecnológicos diesel En Taller Padilla Álvarez somos especialistas en turbo cargadores Para toda aplicación, marca y modelo Productos y servicios de calidad con garantía inigualable Encuéntralos en Taller Padilla Álvarez Laboratorio Diesel y Turbo Cargadores Síguenos en nuestras redes sociales Likimoli, en los diferentes puestos de aceites y lubricantes del país Distribuye Multi Autos Taller de Amortiguadores El Guatuso Especialistas en sistemas de dirección, buching y amortiguación Usted está en manos calificadas En El Guatuso le resolvemos Porque lo fabricamos nosotros mismos Además contamos con alineación computarizada Reemplazamos soportes Y toda pieza floja o desgastada No hay trabajo que no podamos hacer Taller de Amortiguadores y Buching El Guatuso Bienvenido a esta edición de TIP Repuestos Casa Pérez Los repuestos genuinos te viotas son los únicos que te garantizan seguridad, confianza y respaldo Protege la vida de tu familia y tu inversión usando repuestos de minutos y otros Nos vemos en la próxima sesión de TIP Repuestos Casa Pelas Casa Pelas Calidad y respaldo insuperable Llame gratis al 1-800-1212-12 Los accidentes siempre suceden Venga con los que saben Autoparabrisas Nicaragua Somos expertos en el cambio y venta de vidrios automotrices de todo tipo Contamos con el espacio personal profesional para brindarle el mejor servicio Somos importadores directos Tenemos los mejores precios del mercado Y contamos con servicio a domicilio gratis Aquí encontrará vidrios fabricados con los más altos estándares de calidad En Autoparabrisas Nicaragua Somos transparentemente seguros Búscanos en Facebook como Autoparabrisas Nicaragua Muy bien y si usted quiere ser presente Como parte de los patrocinadores de este programa Bien lo puede hacer Ahí está apareciendo en pantalla nuestro número de contacto Póngase en contacto con nosotros tenemos un plan para usted Bueno, hoy vamos a hablar de un lugar donde usted encuentra productos y servicios Pero en el área de pintura Estamos hablando del negocio de Jorge González Estrada Vamos a ver a Gina Usted se está informando en Zona Automotriz Hoy visitamos un proveedor de pinturas muy completo Estamos hablando de Jorge González Estrada Soluciones Integrales Quien es parte de la famada familia de Nubia Estrada Quien ofrece un abanico de opciones y especialidades La parte más grande que es la parte de automotriz Que la mayoría me conoce La parte industrial, arquitectónica Ahorita para diciembre, navidad Y la parte de madera Jorge González habilitó áreas de cobertura Para brindar mejor servicio a talleristas y particulares De hecho atendemos todos los que son talleres automotrices de pintura En todo el territorio de Managua Incluso Nicaragua Porque estamos atendiendo a los departamentos como Estelí, Matagalpa y Ginoteca Sin ningún problema y sin ningún costo adicional Y con el esmero, el empeño y el amor De entregar el superior producto a la calidad deseada En el tiempo oportuno, lo más rápido posible Por ello nos explica Jorge Que hay variedad de marcas en su portafolio Los otros insumos que nosotros mandemos Son plásticos, macintay Sistemas de aislamiento, silicones uretanos Solventes y abrasivos Productos de la marca NEC y productos de la marca Brentac Porque de repente hay clientes Porque les gusta trabajar con una marca en específico O con otra marca O porque el clear le brilla más con la otra Que me gusta más la aplicación Eso va en dependencia de la tendencia de cada uno de los clientes Entonces como para gusto los colores La parte que sea Nosotros tenemos la calidad y el producto que ellos necesiten Accesorios e insumos de pintura Son importantes y la tienda los tiene Y en varias categorías y precios Y además pueden asesorar a los pintores y talleristas Y ahí si tenemos la labor de entrenar Con nuestra parte técnica A los pintores, al equipo Para que así logre la calidad deseada Al presupuesto deseado en el tiempo deseado Para lograr los mejores acabados Esta tienda especializada Tiene su propio laboratorio Donde se ofrece la igualación de colores El especialista nos explica Que existen diversos gustos Y también atienden a los customizadores También pueden suministrarle a estas personas Que trabajan en el pintado decorativo De los automóviles Ustedes también tienen esos insumos, ¿verdad? Sí, está dentro del portafolio de productos nuestros Están todos los productos para el trabajo de aerografía Y diseño Están los trabajos en aerógrafos Y yo creo que ahí Mario me empezó Una señora que en Nicaragua Está haciendo ese tipo de trabajo Utilizando productos automotrices De hecho estoy viendo el video Y va a ser muy bonito e interesante Eso es más adelante en el programa Pero hay otros que dicen No, yo quiero mate Porque fíjate que me era un Ferrari Y de repente me era mate Y quiero ese acabado mate Entonces las aplicaciones, las tendencias Y los productos son diferentes Los procedimientos de aplicación son diferentes Entonces para todo eso Hay una especificación técnica Para cada acabado deseado Y por supuesto Cada acabado va a ir en dependencia Del presupuesto que usted tenga asignado Para este tipo de trabajo ¿Verdad, don Jorge? Exactamente El presupuesto por eso Allá caemos nosotros en asesoramiento Pues para tratar de que el presupuesto De usar plata Sea bien invertida En el lugar adecuado Con la garantía que nos damos nosotros Para que el acabado le quede lo que es Y su cartera le quede también a Leire Bueno, muy bien ¿Ustedes están ubicados dónde? ¿Para quienes quieran visitarnos? De donde fue el Cine Cabrera Dos cuadras y media abajo O de los semáforos de la 27 de mayo Dos y media arriba O a los teléfonos que van a aparecer indicados Gracias, muchísimas gracias por esa información Nosotros vamos a seguir más adelante Con muchos más contenidos acá En Zona Automotriz Somos parte de la Alianza Informativa para Ticavisión Transmitiendo desde Nicaragua Zona Automotriz En sus diversas plataformas Para más de 400 mil nicaragüenses Mantenemos informados a los nicas En Costa Rica Usted está viendo Zona Automotriz La aerografía es una técnica artística Que requiere un cierto grado de entrenamiento Para ello se utiliza un compresor de aire a presión Se aplica la pintura sobre la superficie De forma difuminada Esta técnica requiere destreza Y entrenamiento especial Pero los acabados sobre vehículos Son impresionantes Uno de los grandes exponentes de este arte Murió en abril de este año Mike Lavalli Fue uno de los grandes colaboradores Del programa Overhauling Y amigo de Chief Fuss De este programa Quien decoraba con estos hermosos diseños Automóviles únicos Con acabados que no tienen calificativos Estas son las novedades De Zona Automotriz Hoy vamos a hablar de esta técnica El aerógrafo automotriz Un estilo de costumización Que da sus primeros pasos En nuestro país Y que una dama Zenelia Royce Una talentosa pintora nicaragüense Nos muestra un ejemplo de su trabajo Y aquí estoy con Zenelia En Café Las Flores Onde estamos bebiendo un cafecito Pero también compartiendo Ese arte que tiene Ahora En el ámbito automotriz ¿Cómo hacen estas pinturas? Prácticamente Son pinturas de exhibición móvil Ah, sí Yo estoy trabajando En esta exploración Porque soy una artista Que siempre está en la exploración De la pintura automotriz De llevar el arte A ese lienzo A ese lienzo metálico A esas ruedas Ese arte que anda circulando Por todos lados ahora O sea que puede ser Ese bancito A como puede ser un automóvil Sedán Que le pueden poner Todo tipo de decoración Así es Y trabajamos con todas las normas Automotrices Pintura automotriz El clear Para mí Pintar con aerógrafo Y pintar un vehículo Todo lo que es automotriz Es pintar al aire Y con el aire Qué bueno Y cómo hacen para lograr Los tonos diversos Por ejemplo En este microbus Tenemos distintos tonos En la figura que estamos viendo ¿Cómo lo logran? Sí, bueno Inicialmente Como el proceso Inicia digital Desde la computadora El boceto Entonces a partir de ahí Hacemos la variable De los pantones Y estos pantones Verdad Comienzan a mezclarse Nosotros compramos Verdad Lo que es la pintura automotriz Y a partir de estos tonos Básicos Nosotros comenzamos Igual A hacer toda la variable De color La paleta de colores Que están en el boceto Para llevarla al vehículo También usamos Lo que son logotipos Si los clientes quieren También En la parte publicitaria Tener solo su logotipo Nosotros lo hacemos también Y tiene la durabilidad Igual Directo en la pintura Sí, directo ¿Y el proceso cuánto dura? Porque veo que es un trabajo Meticuloso Sí, pues lleva su tiempo ¿Verdad? Porque primero es la aprobación Del arte Como de 15 días Y después El resto es pintar Porque es muy delicado También Entonces trabajamos Con stencil Trabajamos con recortes Diferentes capas Pero hay un porcentaje También que está Del artista Porque si no Entonces imprimir ¿Me entiendes? Entonces Tiene que sentirse Esa mano Del artista Entonces nosotros Hacemos todo El planteamiento gráfico Todo depende De lo que se requiera Y a partir de ahí Ya una vez aprobado Pues lo pintamos Y está con todas Las normas De pintura automotriz Se le aplica El clear Y todo Para que pueda Tener esa durabilidad Que tiene cualquier vehículo Simplemente Vos andas Y finalizas Con un arte Y andas tu vehículo El arte moviéndose Pues sobre rueda Normalmente La rotulación Se hace con vinílico Material vinílico Impreso en plotter Pero en el caso de ustedes Es directamente la pintura Así es Mira Normalmente En la parte publicitaria Venir y forrar Todo un vehículo Viene siendo Como una opción mediática ¿Por qué esto Con los climas Que tenemos En nuestro país Hace que se Va desvaneciendo Los tonos La pigmentación En prensa Y vemos el tiempo En un año Ya ellos Todos los que invirtieron Aunque viene siendo Como unos 1500 dólares Ya lo echan a perder Porque esto Ya no funciona Porque ya no se ve El logotipo El impreso Lo que se imprimió Pues el arte Ya no tiene Y tiene que La empresa Volver a imprimirlo Mientras que En el caso de nosotros Es una pintura Que va a tener La durabilidad Que tiene el vehículo Incluso 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 Vos le das Apasteado Todo lo que haces Con tu vehículo Igual Porque tiene exactamente El mismo proceso Simplemente Que cambiamos Que en vez de ser Una pintura lisa Vos tenés un lienzo Metálico Con arte Vas a andar Tu vehículo Con arte Un arte único Se nota Y ustedes están viendo El acabado final Este bonito Microbús Toyota Highs Que se ha convertido Prácticamente En un arte Ambulante Bueno Sanelia Y su galería Aquí en Zona Automotriz Nosotros continuamos Con más Esta es la nueva Temporada De Zona Automotriz Información Útil Y de calidad Taller de amortiguadores El taxista En su nueva ubicación Te ofrece Servicios completos De reparación Y mantenimiento De la dirección Y suspensión De tu vehículo Si oyes un ruidito O una flojedad Es momento De ir a Taller de amortiguadores El taxista Ya te diagnosticamos Y te reparamos Con un personal Y herramientas adecuadas Con precios Ni hablar Para nosotros Tu seguridad Es lo primero Estamos en Facebook Como Taller de amortiguadores El taxista En Centros de Servicio LTH Somos expertos En baterías Te ofrecemos Diagnóstico gratis Con herramientas Especializadas Instalación segura Y confiable Verificación final Para comprobar Que tu batería Cuente con el 100% De su vida útil Y registro electrónico De tu garantía Con validez En todos los centros De servicio Autorizados A nivel nacional Contamos con servicio A domicilio Solo llámanos Y vamos de inmediato Desde nuestra sucursal Más cercana LTH Los expertos En baterías Llegó a Nicaragua La tecnología Robótica Mecanizada Grupo Pacheco Soluciones Presenta El primer equipo En Centroamérica Capaz de fabricar Sellos Industriales En minutos Y a la medida Generando Soluciones Hidráulicas Ecológicas Para todo el país El Grupo Pacheco Acostumbrados A resolver problemas En la industria Ahorrando tiempo Y dinero En la fabricación De estas importantes Piezas Con calidad SKF Estamos aportando Al desarrollo Grupo Pacheco Soluciones Operando En toda Nicaragua Taller Taller Padilla Álvarez Laboratorio Diesel Y Turbo Cargadores Expertos En diagnóstico Y reparación De sistemas De inyección Diesel Y gasolina Actualizados Con los nuevos Software Equipos E información Técnica A la par De los avances Tecnológicos Diesel En Taller Padilla Álvarez Somos especialistas En turbo Cargadores Para toda aplicación Marca Y modelo Productos y servicios De calidad Con garantía Inigualable Encuéntranos En Taller Padilla Álvarez Laboratorio Diesel Y Turbo Cargadores Síguenos En nuestras Redes Sociales Taller de Amortiguadores El Guatuso Especialistas En sistemas De dirección Bushing Y amortiguación Usted Está En manos Calificadas En el Guatuso Le resolvemos Porque lo fabricamos Nosotros mismos Además Contamos Con alineación Computarizada Reemplazamos Soportes Y toda pieza Floja O desgastada No hay trabajo Que no podamos hacer Taller De amortiguadores Y Bushing El Guatuso Los accidentes Siempre suceden Venga con los que saben Autoparabrisas Nicaragua Somos expertos En el cambio Y venta de vidrios Automotrices De todo tipo Contamos con el espacio Personal Profesional Para brindarle El mejor servicio Somos importadores directos Tenemos los mejores precios Del mercado Y contamos con servicio A domicilio Gratis Aquí encontrará Vidrios fabricados Con los más altos Estándares de calidad En Autoparabrisas Nicaragua Somos transparentemente Seguros Búsquenos en Facebook Como Autoparabrisas Nicaragua Y seguimos conversando Con el especialista Y una vez que ha pasado La tormenta Tenemos que recubrir Inmediatamente Hacer esa revisión A nuestro automóvil ¿A qué puntos específicos Tenemos que enfocarnos? Son varios los puntos Y por eso Lo que se recomienda Es un mantenimiento Post O sea Después de que pasó Todo esto Hay que hacer un mantenimiento Prácticamente general Enfocado en el sistema De freno En la parte De la transmisión Porque En la transmisión Por ejemplo En los carros bajos Hay unos respiraderos Lo primero que se introduce Es el agua El agua no la puede detener Toyota tiene una característica En sus modelos 4x4 Que tiene una manguera Que atraviesa Toda la carrocería Y se va a la parte Más alta de esta Y se conecta El diferencial Para evitar Ese tipo de problemas Pero en los carros bajos Eso está ahí Latente Que esa valvulita No se cierre Totalmente Y entonces Se introduzca agua Y hay que hacer El cambio de aceite En los diferenciales Y en los transfer También hay que hacer Esa inspección Porque si se le va Agua a estos componentes Se van a recalentar Y al recalentarse Pues se van a dañar Se puede dañar El diferencial Puede dañar Parte de la transmisión Y puede dañar También parte De lo que es La transferencia Otro punto importante También de inspección Son los neumáticos Y un neumático Con poca Grabado Exactamente Con un grabado Bien bajo Entonces Pierde adherencia Y eso pues Lógicamente Los resultados Pueden terminar En un accidente Y también Hay que hacer Inspección En la parte De la batería ¿Por qué? Porque los postes De la batería Son de plomo Y estos absorben Bastante humedad Y eso A lo largo del tiempo Te puede causar óxido Y si hay oxidación No hay buen Flujo de corriente Entonces Un mal flujo De corriente Una fluctuación De corriente Te puede dar Una falla En los diferentes Componentes electrónicos Entonces En los vehículos Que usan sistemas De freno ABS Freno electrónico Se recomienda También la limpieza De los contactos De esto ¿Por qué? Porque Como se van creando Sedimentos Esos mismos sedimentos Pueden bloquear La señal Entre el sensor Y en este caso La rueda Y si hay una frenada De emergencia Probablemente Puede haber Un problema ahí Porque no hay Una buena comunicación Entre el sensor Y la rueda Y por coincidente La computadora No va a recibir Esa señal Por eso es importante Escuchar las recomendaciones Que nos da el especialista Pero sobre todo Recuerde Que lo mejor es Utilizar repuestos Genuinos Pero aquí ¿Qué tenemos En nuestro muestrario Carlos? Bueno Tenemos las zapatas De freno Tenemos las pastillas De freno Y los retenedores Que es importante Hacer esa inspección Que estábamos hablando En la transmisión Y también Tomar en cuenta El líquido de freno El líquido de freno Tiene una característica Hidroscópica ¿Qué significa eso? Que el absorbe Humedad Y en el sistema De freno Cuando llega A determinada temperatura Se generan burbujas Y esa burbuja Al momento Del frenado Pueden hacer Unas que nunca Lo han hecho Importantísimo Esta recomendación Muchas gracias Carlos Tomaron nota De todas las indicaciones Que acá le hemos presentado Bueno Que bien Nosotros seguimos Con algo más Antes de llegar Al cierre Al cierre De nuestro programa Mmm Llegó el café Que manera De cerrar Este programa Con un Delicioso café Las flores Estamos en una De sus sucursales Gracias Mi tierna Ha sido un programa Donde hemos aprendido Y lo vamos a hacer Degustando Una deliciosísima Taza de café Un programa Que ha tenido Muchos contenidos Y que si usted se lo perdió Por supuesto Tenemos un lugar Donde puede verlo Bueno Recuerden que estamos En nuestro canal De YouTube Allí encontrará Todos los contenidos Si usted no tuvo La oportunidad De ver el programa Completo Saludos a nuestros Amigos en Costa Rica Que nos ven a través De Tica Visión Y estén pendiente Para nuestra Próxima edición Zona Automotriz Inicia su tercera temporada Les traemos Más información Útil y de calidad Sobre mantenimientos Productos para tu auto Novedades Y ofertas Este es un espacio Único que beneficia A nuestra creciente audiencia Donde los expertos Y especialistas Son los protagonistas Zona Automotriz Con información útil Y de calidad En nuestras redes sociales Y el canal Del Orgullo Nicaragüense Sintonizanos este fin de semana A las 6.30 Entrada de la noche En horario Print Time